Fue en la visita inspectiva a las ramadas de la isla Cautín, donde las autoridades de salud dieron cuenta que hasta el momento 300 kilos de carne han sido decomisadas en establecimientos de la provincia de Mayeco, en al menos 50 fiscalizaciones que se han llevado a cabo por parte de esta entidad, por no acreditar su procedencia y que estaban destinados a ser comercializadas en estas festividades. Nuestros equipos han estado fiscalizando, no solo aquí en Temuco, sino en toda la región, ya llevamos más de 50 fiscalizaciones, incluso en distintos lugares hemos tenido algunos decomisos de alimentos, como el caso de Angoli Victoria, llevamos más de 300 kilos de alimentos decomisados, 200 de vacunos y 130 de pollo, pero vamos a seguir durante todo el fin de semana también fiscalizando. Fiscalizaciones que se intensifican por estos días, previos al 18 y que en la isla Cautín contó con la presencia del municipio, Carabineros y la PDI, para revisar cada uno de los detalles antes de su inauguración oficial este viernes. Una tenencia móvil será instalada en la isla y se realizarán servicios de tránsito especiales al interior del lugar y en la avenida Los Poetas. También están dispuestos servicios al interior del sector de la isla Cautín y también servicios de tránsito en lo que es avenida Los Poetas. En el día, este servicio de tránsito se va a habilitar para que la gente pueda transitar con mayor tranquilidad, teniendo en cuenta que los estacionamientos habilitados van a ser los que están al costado de la ramada, donde la gente va a poder estacionar sus vehículos de una forma más segura y poder transitar a pie hacia el sector de acceso a la isla Cautín, hacia el sector de la ramada. Durante la noche, dependiendo del flujo de personas, se va a hacer un corte total de avenida Los Poetas. No habrá horario de cierre y tampoco restricción en la venta de alcohol en estos puestos, que funcionarán desde este viernes y hasta el mediodía del día martes 19 de septiembre, con el fin de evitar problemas como en años anteriores. En principio no hay tope horario de ventas de alcohol. Lo que queremos es que la fiesta se acabe en forma normal. La experiencia de cuando cerramos la ramada en un horario determinado fue bastante desordenado, así que ahora la idea es que se comience a cerrar de a poco. Se espera que unas 50.000 personas visiten las ramadas de la isla Cautín en Temuco. Asimismo, el municipio local destacó que en su página web temuco.cl se pueden encontrar el horario y funcionamiento de otros lugares abiertos a la comunidad, como el Estadio German Becker, y precisaron que este año no serán lanzados los tradicionales fuegos artificiales.